En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta abatir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres, todos los sacrificios imaginables, antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía, todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales paciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios, vivan las bravas milicias populares.